Hoy es miércoles 31 de mayo y esta es la información. Envía al gobernador Marco Mena al Congreso Local iniciativa para crear sistema estatal anticorrupción. El presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana toma protesta, Sandra Chávez como presidenta honorífica del organismo en Tlaxcala, destaca su interés por estar cerca de la gente. Da inicio en Tlaxcala exposición de arte popular en la que se exhibe el trabajo de artesanos galardonados a nivel nacional y estatal. En los deportes cosecha de medallas en atletismo, box y squash para los tlaxcaltecas que participaron en la Olimpiada Nacional con sede en Nuevo León. En información nacional instalan mesas donde participan representantes de CEGOV, Relaciones Exteriores, así como de la Comisión Nacional de Seguridad y PGR para proteger a periodistas. En información internacional casi 30 personas murieron y un centenar resultaron heridas en dos atentados en Bagdad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos durante esta emisión que es la primera de Ahora Noticias. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos mucha información de esta jornada en este miércoles. Estamos ya cerrando el mes de mayo, así es que bueno, pues tenemos datos que sabemos serán de su interés. Y recibimos como siempre con gusto a la gente de radio, la gente de Tlaxcala Televisión, también para la gente de Facebook. En esta red social estamos transmitiendo en vivo como sistema de noticias Tlaxcala, así es como nos encuentra. Y como siempre está abierta esta posibilidad de que podamos interactuar mientras estemos en el noticiero. Recibimos sus comentarios, sus saludos y tratamos de enviarlos mientras estemos al aire. Así es que bueno, pues quédese con nosotros. Vamos a iniciar con el clip. De acuerdo con los pronósticos emitidos para las próximas 24 horas en nuestro estado, se prevé un cielo en general nublado, un ambiente cálido. Además existe el 80% de probabilidad de que se presenten intervalos de chubascos con tormentas puntuales que podrían ser fuertes. Así lo informa la dirección local de la Comisión Nacional del Agua. Estuvimos amaneciendo a 14 grados, llegaremos a 21 grados el día de hoy. Cambia bastante la temperatura de los días anteriores que se habían presentado 28, 27 grados. En Puebla, 15 la mínima, 20 la máxima. En el Estado de México, 12 grados la mínima, 22 grados la máxima. Y para Hidalgo, 16 grados la mínima, 18 grados la máxima. Un día lluvioso, templado, sin embargo, pues baja la temperatura en este día. Si usted va a salir, lleve su paraguas. Vamos a iniciar con la información. El gobernador Marco Mena envió al Congreso del Estado una iniciativa de ley para crear el sistema estatal anticorrupción. El gobernador Marco Mena envió al Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de anticorrupción. En el texto se propone la creación del sistema estatal anticorrupción como la instancia de coordinación entre autoridades estatales y municipales competentes para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, sistema que constará de un comité coordinador y un comité de participación ciudadana. De la iniciativa también destaca la creación del Tribunal de Justicia Administrativa como parte del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y que estará integrado por tres magistrados. Asimismo, se propone la obligación de los servidores públicos para presentar su declaración patrimonial y de interés ante la autoridad competente y de acuerdo a la ley de la materia. También, la prescripción para hacer exigible la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Cuando se trate de faltas administrativas no graves, sea de tres años, y tratándose de faltas graves o particulares, sea de siete años. Finalmente, se plantea que los entes públicos estatales y municipales cuenten con órganos de control interno para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que puedan constituir responsabilidad administrativa. El objetivo de la iniciativa es armonizar la constitución local con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos para crear el sistema estatal anticorrupción dentro del término otorgado a las entidades federativas. La presidenta honorífica del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, el director de Casa de las Artesanías, y la presidenta municipal de Tlaxcala inauguraron una exposición de arte popular en la Galería de Arte del Ayuntamiento. Con el objetivo de promover, difundir y comercializar los trabajos de artesanos que han sido galardonados a nivel nacional y estatal, fue inaugurada la exposición de arte popular en la Galería Municipal de Tlaxcala de Siderio Hernández Ochitiotzin. La presidenta honorífica del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, y la alcaldesa Anabella Avalos en Polteca, fueron las invitadas de honor, quienes realizaron un recorrido por este espacio para conocer a detalle las creaciones de los artesanos. José Luis Sánchez Mastranzo, director de Casa de las Artesanías, explicó que este evento se da en el marco del Día del Artesano. Donde realmente lo que vamos a hacer es, por estas fechas y hoy día en especial el día 30, donde se enmarca el inicio de la Feria del Día del Artesano, que se conmemora, digo que lo vamos a hacer posteriormente, pero lo que hacemos es la presencia del arte popular de los maestros artesanos aquí de Tlaxcala. Y entonces vemos aquí algunas piezas que son muy significativas y que han tenido un reconocimiento tanto nacional como estatal aquí en Tlaxcala. Detalló que en este espacio, que permanecerá abierto al público durante 20 días, los visitantes podrán conocer las artesanías que se realizan en nuestro estado. Por un ejemplo, participa Contla de Juan Cuamatzico, que en unos zarapes, las piezas de tallas en madera de Tizatlán, piezas también del municipio de San Pablo del Monte con la talavera, así también Santa Polonia de Acalco con alguna cestería, podremos ver San Isidro Buen Suceso, también de San Pablo del Monte, y desde luego tenemos al Zayanca también con los salterios, y por qué no decirlo, los trajes de carnaval de algunas comunidades que tenemos desde Yauquémecan hasta la parte de Papalotla y algunos municipios. Además, quienes así lo deseen, podrán adquirir las piezas que sean de su agrado o solicitar un trabajo especial. También tenemos una venta en el interior de la tienda, donde hay piezas que se pueden vender como promoción y también apoyo a los artesanos de Tlaxcala. Sabemos que el gobierno del estado, a través de nuestro gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, tiene por bien apoyar a los artesanos en cuestión de la promoción y la difusión, a través de lo que es la cultura, la parte del turismo, y desde luego Casa de las Artesanías que lleva a cabo este trabajo. Textiles, bordados, blusas de pepenado, cestería, tallado en madera, salterios, talavera, y hasta un traje de carnaval, son solo algunas de las obras que componen esta exposición. Si desea visitarla, permanecerá abierta hasta el 19 de junio, en la Galería Municipal de Tlaxcala, ubicada en el portal Hidalgo de la ciudad capital. Maritza Hernández, Ahora Noticias. En otros temas, Tlaxcala coordina a nivel nacional los trabajos para impulsar en el país el desarrollo policial, una iniciativa del gobernador Marco Mena durante su participación en la reunión de la Conagua el pasado 18 de mayo. El estado de Tlaxcala coordina a nivel nacional los trabajos para impulsar en el país el desarrollo policial, iniciativa del gobernador Marco Mena durante su participación en la reunión de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago el pasado 18 de mayo. El comisionado estatal de seguridad, Herveo Hurtado Ruiz, detalló que fue un planteamiento del gobernador Mena para mejorar las condiciones y desempeño de los policías y con ello también la seguridad en México. El desarrollo policial es tan, tan importante porque es el conjunto de reglas, es el conjunto de protocolos, procedimientos que tienen que ver con algo muy importante que es la carrera policial. Si nosotros hacemos que una persona desde que empieza a pensar en ser policía y se le traza una carrera, se le hace valer todos los años que va a invertir, los sacrificios que va a tener, créanme que vamos a poder enfrentar el problema de la seguridad no solamente en Tlaxcala, sino en general en todo el país. Este proyecto de desarrollo policial, además de otorgar garantías jurídicas para desarrollar su función, busca establecer un nuevo modelo policíaco con la profesionalización, especialización, capacitación continua, servicio profesional de carrera policial y régimen disciplinario. Policías tienen que ser estimulados y con programas de seguridad social para ellos, con beneficios para que verdaderamente sientan que es muy importante pertenecer a un cuerpo policiaco. Es esta la transformación que está planteando Marco Antonio Mena a nivel nacional. Pero por supuesto el buen juez por su casa empieza. Y justamente estamos trabajando dentro de un programa nacional estatal de desarrollo, estamos haciendo ya los lineamientos prácticos para que queden en política pública, en política que significa la creación de indicadores de desempeño para que a su vez podamos ser abiertos en la rendición de cuentas para la sociedad. El reclutamiento es también un nuevo esquema. Solo podrán ser policías aquellos que cuenten con el perfil adecuado, estén certificados y mejoren su desempeño a lo largo de su vida policial, lo que los dotaría de rangos. Herveo Hurtado considera que la inseguridad se combate con policías eficientes y mejor preparados, por lo que todas estas propuestas serán presentadas por el gobernador Marco Mena en la próxima reunión de la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO, a fin de que el resto de los mandatarios generen los acuerdos necesarios para concretar en el país el desarrollo policial. Ada Nurales, Ahora Noticias. El gobernador del Estado Marco Mena encabezó la ceremonia de toma de protesta de la delegada estatal y la presidenta honorífica en Tlaxcala de la Cruz Roja y durante este evento se reconoció la labor altruista e humanitaria también que brinda esta institución. El gobernador del Estado Marco Mena encabezó la toma de protesta de la presidenta honoraria en Tlaxcala de la Cruz Roja Sandra Chávez Ruelas y de la delegada estatal Silvia Elena Rodríguez. Destacó que la institución es referente de solidaridad y de servicio humanitario a la sociedad. Y ahí la Cruz Roja ha dado una muestra de respaldo humanitario, de eficiencia como institución a favor de nuestro país. Desde la primera brigada en México en 1909 y su arranque en 1910 hasta los 107 años que tiene la Cruz Roja en México, el cariño de todos nosotros por esta muy noble institución se mantiene y día a día se confirma. Marco Mena refrendó su respaldo institucional hacia la Cruz Roja para impulsar acciones a favor de los tlaxcaltecas. Por eso, luego de 66 años de estar funcionando en Tlaxcala, a mí me da muchísimo gusto que el gobierno estatal pueda caminar codo a codo en proyectos conjuntos y con propósitos comunes con la Cruz Roja. No tengo la menor duda de que vamos a encontrar formas y proyectos que podemos trabajar, empujar y construir juntos a favor de la gente en Tlaxcala. El gobernador Mena hizo un llamado a la sociedad para ser responsables al tomar una unidad automotora, pues de enero a marzo incrementaron los accidentes de tránsito en comparación con el mismo periodo pero del año anterior. A ser responsables cuando subimos a pequeños en el auto, tengan cinturones de seguridad, son aspectos que deben transformarse en hábitos cotidianos. Nosotros sufrimos un número alto de accidentes, estoy comentando con ustedes que también tenemos una cifra más que proporcional en relación al tipo de personas que fallecen en estos accidentes. Siempre la Cruz Roja nos ayuda en estas circunstancias pero es importante que tengamos en cuenta que podemos mejorar. En el acto el presidente nacional de la Cruz Roja Fernando Soinaga Cárdenas dijo que la institución sumará con el gobierno de Tlaxcala para atender causas sociales. Quiero decirle que la Cruz Roja es muy eficiente y muy transparente, muy eficiente gracias a los más de 43 mil voluntarios que trabajan a diario y que entregan su tiempo gratuitamente en favor de la Cruz Roja y de los mexicanos. Quiero decirle que de cada peso a nivel nacional, cada peso que recibimos, solo 4 centavos, 4% van al gasto administrativo. Los otros 96 centavos van directamente a los programas y a la gente. Es por ello que la suma de esfuerzos entre Cruz Roja mexicana, las organizaciones civiles y los gobiernos de los estados es muy eficiente y da certeza a la gente. Alan Morales, Ahora Noticias. Y el presidente nacional de la Cruz Roja mexicana, Fernando Zuinaga Cárdenas, dio a conocer que con la implementación del 911 en el país, los servicios de la institución pues se han mejorado y ahora es una sola línea la que recibe estos llamados de emergencia. No obstante, comentó que las llamadas de bromas siguen afectando la correcta movilidad de las unidades. Desde Tlaxcala hizo un llamado para utilizar los números de emergencia con responsabilidad ya que en cada intervención pues se pueden salvar más de una vida. Pero creo que hay una coordinación ya muy importante. Nosotros en los C4 y los C5 tenemos gente de Cruz Roja y estamos muy, muy de cerca en la parte prehospitalaria. Estamos atendiendo, quiero decirle que no sean incrementados o disminuidos los servicios. El año pasado dimos un millón cuatrocientos veintinueve mil servicios de ambulancia totalmente retidos. Yo creo que este año por ahí vamos a andar. Pero yo lo que le pido a la gente es que respete porque cuando hay una emergencia si están distrayendo a los operadores o una de las ambulancias pues puede perder la vida la persona. Entonces yo creo que es un gran acierto el presidente de la República y de la Secretaría de Gobernación de Protección Civil de tener un número único. Ya estamos en nuestra sección del miércoles y es que hoy fíjese es el Día Mundial Sin Tabaco. Esta es una fecha que tiene claro el propósito de hacer conciencia de los daños tan severos y permanentes que ocasiona la salud del consumo del tabaquismo. Pero también puede ser una fecha para que quienes tienen este vicio decidan hoy deshacerse de él. Vamos a esta sección. Es una epidemia mundial que amenaza la vida al inhalar cada bocanada de humo pues más de 4.800 sustancias químicas ingresan al cuerpo 50 son cancerígenas es el tabaco. La población adolescente es la más vulnerable al consumo de tabaco sobre todo entre los 12 a los 18 años de edad ya que al mes llegan a consumir hasta 100 cigarrillos. José comenzó a fumar a los 14 años siendo uno de los 14 millones de fumadores activos que hay en México. La curiosidad fue la puerta de entrada al gusto por los cigarros al principio porque se le antojaba pero en la preparatoria la prepa pues ya variaba a veces eran 5, 10 pues si nos llevamos a fumar cajetillas enteras la escala se encuentra por debajo de la media nacional en el consumo de tabaco en adolescentes sin embargo el riesgo es latente menciona Hilder Llanos Gutiérrez responsable del centro integral de salud mental y atención de las adicciones en Zompantepec Yo inicio consumiendo esta sustancia pero que sin embargo me va a aperturar la posibilidad a consumir otras sustancias de índole ilegal Es una adicción que deteriora de manera progresiva la salud en 2, 4 años es evidente Cáncer en la boca tenemos cáncer de pulmón tenemos por supuesto enfisema pulmonar en los varones cáncer testicular cáncer de próstata disminución del oído en las mujeres se han encontrado ya evidencia científica que también es un detonante para cáncer de mama y cáncer cérvico uterino El hábito tabáquico se propaga hasta adueñarse de tu ansiedad que ocasiona cambios en la conducta además un gasto de más de 3 mil pesos al año José destinaba 20 pesos diarios este hábito le dejaba un olor que se impregnó en la vida diaria si es una ansiedad así como que no quiero algo quiero o sea como que tu cuerpo lo pidiera lo necesitara en mi caso lo que hace que siguiera fumando decidió hablar con su familia sobre su adicción las cosas no se dieron de la mejor manera pues comenzaron las discusiones y distanciamientos fue entonces que su mamá lo llevó al centro ahí desde hace un año recibe atención especializada si yo no digo hoy no si yo no me pregunto para qué puede haber muchos espacios y pues simplemente está vacío porque no hay no hay esta voluntad a sus 17 años ha vivido experiencias difíciles que le han dejado aprendizajes de vida y en este día mundial sin tabaco nos invita a reflexionar para no caer en esta adicción por querer estar bien en su entorno social se están causando un daño bastante grande ya no estás queriendo convivir con nosotros de hecho de que te digan eso no quiere decir que a la de fuerza tú tienes que hacerlo es su decisión aunado a la atención especializada Cuepris ha certificado 70 inmuebles bajo la estrategia espacios 100% libres de humo de tabaco para que en Tlaxcala no haya fumadores pasivos con imágenes de Raúl del Razo edición Alonso Aguayo Diana Rivera Ahora Noticias Pues ya estamos listos bueno además de hacer un breve comentario sobre esta sección bienestar que siempre trae hasta usted este tipo de temas y está pues claro que mejor oportunidad hoy para que si usted fuma pues se decida en este día a dejar este vicio porque bueno ya escuchamos todo lo que implica el tener este vicio no solamente a nivel de salud sino también a nivel pues de economía y bueno pues definitivamente es la oportunidad para que usted si fuma se decida a dejarlo hoy bueno y vamos a recibir ya aquí en el estudio al delegado del Infonavit Fernando Leonava quien está con nosotros para nuevamente hacer la invitación a todas las personas a que se acerquen a esta feria que se va a realizar ya en breve porque tiene definitivamente una oportunidad si es que usted quiere pues adquirir una vivienda y no sabe cómo empezar el trámite esta feria es para eso y por eso se encuentra aquí el delegado este día buenos días buenos días muy amable bueno pues ya está a puerta esta feria así es efectivamente la feria está programada para este sábado 3 y domingo 4 de junio que será en Tlaxcala capital en el Zócalo precisamente en frente del portal grande y bueno ahí estarán 14 empresarios 14 desarrolladores que están registrados con nosotros y que ellos de alguna forma cumplen la normativa del instituto y por eso es que nosotros pues los acompañamos y avalamos en esta feria para que promuevan fundamentalmente la vivienda nueva que tienen obviamente distribuida en varios frentes en todo el estado y queremos recalcar que pues el infonavir es una dependencia muy sólida una hipotecaria de las más grandes e importantes de Latinoamérica y del país no se diga y que tiene suficientes recursos porque ha sido perfectamente administrada para que no se agoten y entonces cumpla dos objetivos fundamentales uno otorgar créditos a los derechohabientes y por otro lado aquel que no utiliza durante la vida de su crédito el recurso al final de su vida laboral reciba la devolución del saldo de la su cuenta de la vivienda oportunamente de tal forma que hay suficientes recursos digamos que para tantos cuantos gusten precisamente ya decidir tener un patrimonio propio y tener una vivienda y que nosotros le sugerimos más que se inclinen por la vivienda nueva porque obviamente ahí nosotros podemos presionar al desarrollador a que cumpla la normativa tiene garantía etcétera etcétera seguro contra vicios ocultos todo este tipo de problemas que una vivienda usada pues no los tendría fundamentalmente claro bueno pues es una oportunidad definitivamente como usted lo explica antes de entrar al aire me estaba explicando que hay muchos trabajadores que ya tienen esta posibilidad que tienen estos puntos por llamarlo de alguna manera y que no han ejercido este beneficio si digamos que en forma global en el estado tenemos que como ustedes saben ha tenido un importante número de generación de empleos en los últimos meses y años que estamos ya por arriba de los 95 mil bueno de ellos tenemos digamos activos cerca de 15 mil créditos es decir hay 80 mil trabajadores que no tienen un crédito y que bueno tal vez no todos tengan los 116 puntos pero al menos un 60% de ellos lo tienen entonces sucede que ellos pueden ya precalificarse en la página del instituto o precisamente acudir a la feria donde habrá un módulo del infonavit para precalificarlos y decirles ya a cuánto pueden tener de crédito cuánto tienen en las cuentas de la vivienda y cuál sería precisamente esta corrida financiera de cuánto le descontarían el factor de descuento mensual haciendo énfasis en cuanto a que los créditos ya son en pesos y eso es una ventaja muy importante porque si ustedes recordarán se manejaban los créditos en vez de salario mínimo sucedía que entonces cada día primero de enero del año la Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinaba el incremento y le impactaba al crédito del trabajador ahora no ahora desde que se origina el crédito hasta que concluye no se incrementa un solo centavo sino que ya prácticamente siendo en pesos no sufre este incremento pero que quiero señalar que la inflación sigue es decir absorbe el fondo de la vivienda este proceso inflacionario en beneficio del trabajador y ya no ve esos incrementos que sucedían y por otro lado pues que también la vivienda nueva que tenga un costo de hasta 360 mil pesos promedio si tiene posibilidades de subsidio si está bien ubicada si está en los contornos intraurbanos uno y dos esto es vía de la CONAVI del gobierno federal en donde se les puede otorgar 50 o 60 mil pesos de subsidio a los trabajadores pero precisamente reitero en vivienda que está bien ubicada porque recordaremos historias que no fueron muy gratas para quienes compraron muy lejos de las zonas urbanas y les genera mucho gasto el traslado cotidiano entonces ahora estamos fomentando la redensificación urbana pues todos estos temas son interesantes y todo esto se podrá tratar este sábado ya en la feria ¿verdad? así es este sábado efectivamente 3 y 4 de junio Tascala Capital en frente del portal grande la feria de vivienda del Infonavit de 10 de la mañana a 7 de la noche en donde habrá 14 desarrolladores mostrando su oferta de vivienda nueva y que habrá un módulo del Infonavit para orientar al trabajador que desee generar un crédito o incluso aquel que ya lo tiene que se le ha complicado pues que también acuda para buscar alguna reestructuración y que no se complique más la vida de su crédito perfecto pues delegado le agradecemos que haya estado aquí nuevamente con nosotros para hacer la invitación al auditorio a que acuda a esta feria definitivamente una oportunidad para ejercer este beneficio muchísimas gracias por su visita gracias delegado buenos días y le tenemos más más de la información nos vamos a las breves nacionales y es que se instalaron mesas donde participaron representantes de CEGOV de Relaciones Exteriores así como de la Comisión Nacional de Seguridad y de PGR para proteger a los periodistas el subsecretario de Gobernación Roberto Campas y Frián encabezó la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el encuentro realizado a puerta cerrada se instalaron las mesas e iniciaron los trabajos de este mecanismo en el que participan representantes de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores así como de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Procuraduría General de la República también a integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consejeros representantes del Senado y la Cámara de Diputados así como del Poder Judicial y de la Organización de las Naciones Unidas El comisionado del Instituto Nacional de Migración Ardelio Vargas reveló que en lo que va de la administración de Donald Trump han sido repatriados cerca de 70 mil mexicanos de ellos 17 mil han sido cobijados bajo el programa Somos Mexicanos Vargas aseguró que pese a las recientes medidas migratorias de Trump las deportaciones hacia México han decrecido paulatinamente desde hace una década destacó además que el gobierno mexicano está preparado para recibir cualquier cantidad de conacionales repatriados de la Unión Americana Durante la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción se designó a Ricardo Salgado como su secretario técnico previamente la terna de candidatos Max Keiser Aranda Alejandra Rascón Rodríguez y Ricardo Salgado presentaron su propuesta por un espacio de 10 minutos El nuevo secretario técnico durará cinco años en el cargo y no podrá ser reelegido El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anunció en Veracruz que las acciones contra las bandas de huachicoleros irán por las cabezas anunció el envío de 200 elementos de la Policía Federal al municipio de Poza Rica asentado en el norte de la entidad y duramente golpeado por la delincuencia organizada Osorio Chong aseguró que tienen definidos objetivos de la delincuencia organizada que operan en Veracruz e irán por ellos Vamos a hacer una breve pausa quédese aquí con nosotros seguimos transmitiendo en vivo para radio para televisión también lo hacemos en Facebook y ahí por ejemplo Leal Heidi ella escribe saludos y saludos por favor a mis amores Kevin y Betsy muchos saludos a Kevin y a Betsy gracias a Heidi Leal les agradecemos que nos sigan a través de esta red social regresamos Ya estamos de regreso y aprovecho este momento para invitarlo a la sala de cine Miguel en el IRA porque ahí se está proyectando la película Guardianes de la Galaxia parte 2 y las funciones son las siguientes a las 3.30 a las 6 de la tarde a las 8.30 de la noche ya lo sabe la entrada general es de 30 pesos pero si usted en taquilla muestra su credencial de adulto mayor de maestro o estudiante solo pagará 20 pesos y disfrutará de esta cinta de acción ciencia ficción y comedia no se la pierda al interior del jardín botánico ahí está la sala de cine Miguel en el IRA y bueno vamos a continuar con la información que tenemos para este día y es que bueno el gobernador Marco Mena entregó becas y reconocimientos a más de 300 hijos de pues de funcionarios de trabajadores de la educación estos muchachos recibieron estas becas por su destacada participación y por su destacado desempeño en la educación la educación no solamente tiene un efecto positivo en quien la recibe sino también en toda la comunidad afirmó el gobernador del estado Marco Mena durante la entrega de becas y reconocimientos a 308 hijos de trabajadores de la educación por su destacado desempeño escolar en el ciclo lectivo 2016-2017 Marco Mena resaltó que estos eventos son significativos al sentirse orgulloso de los estudiantes con los mejores puntajes la educación es una prioridad del gobierno federal del presidente presidente Pena y de nuestro gobierno por supuesto el presidente puso en marcha una reforma educativa y lo que quiere es que el nuevo modelo educativo que está arrancando haga que nuestros niños aprendan a aprender y que no solamente se queden con un dato o con una información que les dan en la escuela sino que los niños puedan estar constantemente y después a lo largo de su vida aprendiendo sacando provecho de la curiosidad intelectual de su inteligencia los felicito mucho me siento muy orgulloso de que estos niños tlaxcaltecas estén dándonos un ejemplo con su esfuerzo dijo así también el gobierno está logrando cada día estar más cerca del Tlaxcala que hemos querido por mucho tiempo que sea reconocido y cuando se escuche el nombre de Tlaxcala se escuche con respeto y admiración ahora tienen la oportunidad de utilizar su talento para encontrar su sueño y con esta segunda reflexión quisiera cerrar Carlos Isaac Martínez Loyo hace un momento nos dijo que quieren seguir su sueño eso es lo que tienen que hacer tienen que encontrar encontrarlo y esforzarse para hacerlo realidad todo el tiempo tienen que esforzarse para lograrlo y va a llegar un momento en el que será para ustedes natural que lo que hagan esté encaminado a lograr su sueño por su parte Demetrio Rivas Corona secretario general de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dio a conocer que con un monto de 584 mil 400 pesos se destinaron para las becas además reconoció el acercamiento y compromiso del gobernador con estudiantes de 4 a 6to grado de primaria así como segundo y tercero de secundaria este es un compromiso de su organización sindical agradeciéndole y reconociéndole la voluntad que tiene el gobernador para que estas prestaciones como otras en beneficio de las y los trabajadores y que hoy se esparce para con nuestros hijos sea realidad estaremos cumpliendo nuestro compromiso de elevar la calidad de la educación el compromiso de seguirnos profesionalizando a la entrega de becas asistieron funcionarios sindicales y de la Secretaría de Educación Pública del Estado Diana Rivera Ahora Noticias Vamos a las breves internacionales casi 30 personas murieron y un centenar resultaron heridas en dos atentados en Bagdad Casi 30 personas murieron y un centenar resultaron heridas el martes en dos atentados ocurridos con pocas horas de diferencia en Bagdad El primer ataque tuvo lugar cuando un kamikaze hizo explotar un coche bomba frente a una ladería en el barrio de Carrada en el centro de la capital Al menos 16 personas murieron y 75 resultaron heridas incluidos mujeres y niños Pocas horas después un coche bomba estacionado en el puente de los mártires uno de los principales de la capital explotó Allí murieron 11 personas y decenas resultaron heridas Los ataques se produjeron durante el mes del ayuno musulmán el ramadán que suele estar empañado por atentados llegadistas en Irak Las protestas en Venezuela cumplieron 60 días continuos el martes con nuevos enfrentamientos entre policías y opositores al gobierno Desde el 1 de abril se han registrado casi 3.000 arrestos 197 de ellos por órdenes de tribunales militares según denunció la ONG Foro Penal Venezolano Al menos 1.351 de esas personas continúan encarceladas De ellas unas 300 son mujeres y casi 200 menores de edad 355 civiles han sido juzgados por tribunales militares y 197 de ellos fueron enviados a prisión según datos de la Organización de Derechos Humanos Las manifestaciones que exigen elecciones generales para la salida del presidente Nicolás Maduro del poder ya dejan 60 muertos y más de un millar de heridos según la Fiscalía El chavismo también salió a las calles el martes en apoyo al gobierno La oposición considera que la asamblea constituyente que propone Maduro es fraudulenta pues parte de los asambleístas que reformarán la constitución serán propuestos por sectores sociales en los que aseguran el gobierno ejerce gran influencia Hondureños conmovidos velaban el lunes a los cuatro aficionados que murieron el domingo tras una estampida desatada cuando intentaban entrar por la fuerza en el Estadio Nacional para asistir a la final del torneo de fútbol Las muertes se registraron minutos antes de que iniciara la final del fútbol hondureño en el que el Motagua goleó 3-0 al Honduras Progreso Las autoridades que investigaban la sobreventa informaron que lo más probable era una falsificación de boletos El Motagua anunció que desestima completamente la posibilidad de una sobreventa de boletos porque en la gradería donde se registró el incidente caben 27.600 aficionados y se vendieron 22.033 entradas Regresamos a Tlaxcala la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad llevarán a cabo jornadas informativas con los concesionarios para prevenir principalmente el robo de sus unidades de transporte público Para prevenir el robo de unidades del transporte público la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad realizarán jornadas informativas con permisionarios y operadores El titular de la secte Noé Rodríguez Roldán destacó que estas pláticas buscan también conocer los riesgos a los que se enfrentan los choferes para establecer estrategias de prevención Precisamente de eso se van a tratar estos acercamientos Vamos a platicar de algunas medidas que la Comisión Estatal de Seguridad llevará a cabo y que requieren también de la coordinación de los propios transportistas y también de hacerles saber de algunas tecnologías que les puedan servir para poder lograr la prevención o en su caso la recuperación oportuna Las jornadas se realizarán por zonas de acuerdo a las rutas con mayor incidencia delictiva De las conclusiones determinarán nuevos esquemas y dispositivos de seguridad Esas reuniones van a tener esa finalidad de establecer mecanismos de exponer y de plantear posibles soluciones tecnológicas y sobre todo de que también los propios concesionarios compartan las experiencias exitosas que han tenido algunas empresas del transporte si han contratado estos servicios y han podido con aplicaciones incluso poder desactivar inmovilizar la unidad y esto ha permitido la recuperación de estas unidades Rodríguez Roldán detalló que de enero a la fecha la secte tiene conocimiento de 17 unidades del transporte público que han sido robadas misma cifra que radica en la Procuraduría General de Justicia del Estado con las correspondientes carpetas de investigación A.Nurales Ahora Noticias Y en esta sección le vamos a presentar algunas de las actividades culturales y sobre el arte que se realizan aquí en Tlaxcala A partir del 26 de mayo y hasta el 28 de julio Abel Benítez Figueroa artista plástico y visual imparte el taller de videomapping y audiovisuales en vivo en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura como parte del programa de formación capacitación y profesionalización El videomapping es prácticamente una proyección sobre objetos ya sean arquitectónicos o objetos como un sillón una silla cualquier objeto se proyectan y se generan pues conceptos a partir de una silla que se puede cambiar a no sé que se transforme en un esqueleto o algo así se juega como con la creatividad En el taller se destacará que lo más importante no son los medios tecnológicos sino los creativos la tecnología es una herramienta más para trabajar enfatizó Abel El videomapping es una herramienta necesaria en esta época que estamos viviendo porque pues es lo que nos tocó vivir prácticamente por eso porque es una herramienta que está a nuestro alcance hoy así como cuando dibujamos el lápiz que es una tecnología en su momento pues así ahora la computadora un videoproyector y las posibilidades que tiene no solamente en el área de lo visual también en teatro Benítez Figueroa señaló sentirse feliz por impartir un curso con todas las condiciones necesarias instalaciones equipo y que sean artistas tlaxcaltecas quienes imparten estos talleres especializados ya que Tlaxcala cuenta con profesionistas capaces concluyó la convocatoria del programa de apoyos a las culturas municipales y comunitarias PACMIC cierra el próximo 19 de junio a las 15 horas las personas interesadas en participar pueden acudir al último taller asesoría de elaboración de proyectos el sábado 3 de junio de 10 a 14 horas o bien asesorías de lunes a viernes en horario de oficina de 10 a 16 horas en el área de patrimonio cultural del instituto tlaxcalteca de la cultura los apoyos brindados atenderán diversas temáticas culturales y artísticas representativas de la cultura y tradición tlaxcalteca como son artesanías danzas fiestas y ceremonias tradicionales artes visuales teatro comunitario lenguas indígenas tradición oral música cocina tradicional acontecimientos históricos conocimientos tradicionales agrícolas y herbolaria si requiere mayor información llame al número telefónico 01241 4188960 extensión 139 escriba el correo electrónico pacmic lascala arroba yahoo punto com punto mx o cuida directamente al centro de las artes ubicado en san luisa pisaquito por otra parte el museo miguel en el ira le invita a la presentación del libro doctor vértigo y las tentaciones del desequilibrio autoría de elisa corona el jueves 1 de junio del 2017 a las 17 horas el libro aborda la experiencia de la autora con este padecimiento y como el desequilibrio se conecta con nuestra vida interior y con el mundo exterior e incluso con la historia de la literatura y el arte elisa es escritora traductora y guitarrista es licenciada en letras inglesas por la unam actualmente es maestra en el departamento de lengua y literatura española y portuguesa en la universidad de nueva york el libro será comentado por jorge madrigal duval gabriela conde y alan espino el próximo 2 de junio en el marco del programa de formación capacitación y profesionalización iniciarán los talleres de artes para niños poesía los viernes de 17 a 19 horas impartirá alba daniela escobar juárez dibujo y pintura que impartirán jorge barrios y sandra soto zayón sábados de 10 a 14 horas inscripciones e informes al número telefónico 241-41-889-60 extensiones 143 y 144 o al correo electrónico capacitación arroba crclacks.gov.mx con una instalación conformada en su mayoría por máquinas el artista israelí ariel schlesinger presenta la exposición las estructuras son inconscientes en la sala de arte público Siqueiros esta es una instalación que juega un poco con la idea de la naturaleza y de sus significaciones y como como otras de las piezas de la muestra tiende a buscar absurdos este este artista está buscando ciertos accidentes ciertos accidentes que parecieran que se generan a través de un sistema muy complejo en términos mecánicos y de aparatos y demás pero no lo es son tanques de gas tanques de gas que en estos casos son objetos objetos artísticos meramente objetos pero en cambio todo ese mecanismo da la idea un poco de caos la instalación emplea elementos ready made que cargan consigo valores intrínsecos de corte económico social histórico y utilitario para luego ensamblarlos o alterarlos y ya está listo nuestro compañero José de Jesús Hernández para presentarnos los detalles informativos de los deportes bienvenido buenos días Pepe efectivamente Carla muy buenos días muchísimas gracias si bien lo comentas ya estamos listos para iniciar este miércoles ya con información del bloque mundo deportivo principalmente de la Olimpiada Nacional con las medallas y todo lo que ha estado pasando efectivamente Carla justamente bueno en estos momentos vamos a hacer contacto con nuestro compañero Manuel Águila para que nos dé todos los detalles respecto de esta justa deportiva adelante por favor pues bueno que le parece si justamente hacemos contacto con Manuel Águila recordemos nuestro compañero se ha ido allá a Monterrey para traernos todos estos detalles respecto a la Olimpiada Nacional recordemos que a Claxcala hasta el momento la ha ido bastante bien justamente el día de ayer en la tercera emisión de Ahora Noticias nos comentaba que por un momento unos cuantos días se va a detener la actividad para los claxaltecas la competencia continúa pero el próximo sábado hay que tener los ojos bien puestos en cuanto al ciclismo como se refiere pero bueno amigo Manuel te saludo con mucho gusto tú tienes todos los detalles ¿qué información nos tienes? ¿qué tal Pepe? señor de los deportes amigos del auditorio de Ahora Noticias pues sí ya les tenemos también lo acontecido lo que ha acontecido durante estos días aquí en Olimpiadas y es que déjame informarles que bueno fueron ocho días de actividad en donde Claxcala en esta Olimpiada y Nacional Juvenil pues tuvo participación de cuatro disciplinas estamos hablando del box atletismo pentathlon squash y fronton y su balance bueno fue positivo pues tan solo en estos deportes en estos deportes atletas de la entidad han logrado subir al podio dieciocho veces y esos resultados dejan a Tlaxcala en los primeros lugares de acuerdo a la tabla a la tabla de eficiencia de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte pues con las dieciocho medallas logradas hasta el momento la entidad se ubica en el segundo lugar con un treinta punto cuatro por ciento de eficiencia esto se traduce en que la entidad con sus cuarenta y seis atletas que han participado hasta el momento en estas disciplinas dieciocho han logrado subir al podio de la justa en esta tabla de eficiencia Jalisco ocupa la primera posición con treinta y dos punto dos por ciento con la participación de doscientos veintidós perdón con la con doscientos veintidós medallas aquí han participado seiscientos ochenta y siete atletas hasta el momento y en el tercer lugar se ubica el estado C de Nuevo León con veintiocho punto cuatro de efectividad ciento noventa y ocho preceas y con la participación de seiscientos noventa y siete deportistas así es como se mantiene la actividad en esta Olimpiada y Nacional Juvenil y por supuesto se espera que Tlaxcala pueda obtener más medallas y mantenerse en los primeros lugares de efectividad menor cantidad mayor calidad bueno Manuel pues estaremos pendientes justamente de esta actividad que los tlaxaltecas tendrán ya en próximos días compañero y bueno pues estaremos esperando de regreso aquí en Tlaxcala para que nos tengas más deseas respecto a los deportes y de la Olimpiada Nacional por supuesto y rápidamente también les adelantamos que también ya ha empezado la participación de Tlaxcala en la Olimpiada pero en otra sede que es Jalisco donde se está desarrollando la disciplina del ajedrez muy bien pues estaremos pendientes en Jalisco y además nos comentabas el día sábado adelantábamos el ciclismo hay que tener ahí los ojos bien puestos así es ciclismo después vendrá ya lo que es el taekwondo levantamiento de pesas gimnasia de trampolín esgrima y tenis de mesa recordar que estas disciplinas también han dado medallas para la entidad de Tlaxcala vaya pues esperemos que le vaya muy bien a los tlaxaltecas y estaremos pendientes amigo que tengas muy buen día gracias igualmente gracias Manuel Águila quien estuvo dando seguimiento a la Olimpiada Nacional allá en Monterrey y bueno que le parece si continuamos con más información hablemos de lo que sucede aquí en el estado porque la Liga Nacional de Femenil de Fútbol ya tiene finalistas y aquí le presentamos los detalles al respecto el equipo Benetton logró su pase a los cuartos de final de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil al ganar 3 goles a 1 a Bulgars pese a la ventaja de las locales al cierre de la segunda mitad 2 a 1 la visita tuvo oportunidades claras frente al marco que no se aprovecharon para emparejar los cartones en cambio las tlaxcaltecas aprovecharon el buen toque de balón de Brenda Ramírez Hernández que puso en el rincón del poste el gol que daba tranquilidad y el pase a la siguiente fase esta notación terminaba con una sequía de goles para la jugadora pues si es trabajo en equipo no es solo mi gol atrás venimos un gran equipo que me viene apoyando consecutivamente de entrar en una sequía en un torneo regular y pues que bueno encontrarme con el gol de una vez y que mejor en liguilla y un gol que le da la tranquilidad a mi equipo para que podamos seguir pasando a la siguiente fase para Mari Carmen Hernández Díaz otra de las anotadoras del cotejo habló de la meta que tienen en este torneo del IMEFE el de llegar a una final pues bien más que nada echarle ganas para nuestra meta es llegar a la final y en estos días a nuestros entrenamientos darle con todo cada quien pues fue un buen partido nos sentimos bien con la victoria en tanto Sara Francés Pérez expuso que el triunfo es un logro en equipo que demuestra que el trabajo que hacen en la semana tiene reflejo en la cancha en los partidos tenemos que ganar más que nada es lo que nosotros sentimos queremos ganar ser campeones en esta instancia los partidos se juegan a un solo encuentro y vamos a continuar con más información vayamos al plano internacional porque el mexicano Miguel Ayun todavía tiene incierto su futuro en el equipo Porto el Real Madrid jugará de igual a igual con la Juventus en la final de la Champions League así lo aseguró el martes el técnico Zinedine Zidane quien negó que su equipo sea favorito para el encuentro el técnico francés admitió que lo más difícil para él es elegir la alineación de la que no dio ninguna pista especialmente por el caso de Gareth Bale ya recuperado de su lesión muscular el Real Madrid buscará el sábado en Cardiff defender su título de campeón europeo contra la Juventus ambos equipos ya se enfrentaron en la final de la Liga de Campeones en 1998 en la que los merengues derrotaron 1-0 al cuadro italiano bueno pues solamente faltan tres días para este partido la gran final de la Champions recordemos muy importante esta es la duda quien jugará Isco o Bale recordemos que Isco lo ha hecho bastante bien en cuanto a la temporada de la Liga Española se refiere pero Bale es alguien que ya sabe jugar finales y sin duda estos encuentros ante equipos bastante poderosos y bueno en otro dato muy importante el día de ayer se confirmó que el Millennium Stadium donde se va a jugar precisamente esta final allá en Cardiff bueno pues va a jugar bajo techo esto con la finalidad de evitar algún tipo de incidente pero también atentado recordemos que últimamente el fútbol se ha visto involucrado en estos hechos Carla bueno pues ya está lista esta final y nosotros estamos muy pendientes yo voy con nuestro compañero Flor Manager ya me dio aquí él sabe de fútbol ya me dio su pronóstico Juventus Juventus sí sin duda yo creo que la Juve tiene altas posibilidades de ser campeón recordemos que hace dos años la pierde contra el Barcelona pero bueno ya tanto los jugadores como su director técnico confirmaron y dijeron que ya se sienten seguros que aprendieron de esa final pasada que perdieron ante un equipo español y además tiene un equipazo lleva mucha bueno lleva una buena racha en cuanto a la Champions se refiere y además acaba de ser campeón precisamente de la Liga de la Copa así que busca el triplete no pues ahí está tú también vamos con la lluvia ahora si le preguntamos en la tarde a Mario pues a ver cómo le va porque hemos estado perdiendo contigo muchas gracias buen día nos vemos en la tarde y nosotros nos quedamos para más información y nos vamos para eso hasta Calpula Alpan ya que están por celebrar ahí su feria anual y por este motivo se presentaron ya las actividades que se van a desarrollar entre las que se encuentra una carrera de montaña con la finalidad de fomentar la actividad deportiva y los atractivos turísticos del municipio de Calpula Alpan el próximo 17 de junio en el marco de la feria anual se desarrollará la primera carrera de montaña Mayahuel 2017 en el sitio arqueológico Tecuaque Juan Carlos Castro detalló que se espera la participación de 150 acletas locales y de estados circunvecinos como México e Hidalgo he pensado que pueden llegar alrededor de 150 participantes más o menos es lo que estamos calculando que pudieran llegar es una cantidad relativamente pequeña porque bueno este tipo de carreras asisten alrededor de 300 a 400 participantes el costo perdón el costo de la inscripción ahorita básicamente representativo es de 60 pesos la inscripción con esta carrera se busca consolidar una tradición en la demarcación y el fomento de la actividad deportiva coincidimos tanto el ayuntamiento como nosotros en que se haga una tradición llevar a cabo esta carrera año con año se va a seguir haciendo esta carrera de montaña y dependiendo de obviamente de la asistencia y la petición de aquellos acuetas que lleguen con nosotros porque es un es un deporte que va como que en empuje pero que en zonas como por ejemplo el estado de Hidalgo y Puebla también se llevan a cabo año con año este tipo de carreras entonces la idea es impulsar también obviamente la actividad deportiva entre nuestra sociedad habrá dos categorías de participación y se premiarán a los dos primeros lugares mayor información a través de la página de facebook primera carrera de montaña mayahuel Diana Zempualteca ahora noticias y con esta información nos despedimos y también con el saludo que deja Minis Juárez que escribe saludos a todos los operadores en su día felicidades en especial al amor de mi vida Alejandro Díaz que tengan todos un lindo día bueno pues muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a las personas que nos siguieron a través de facebook a través de la señal de Tlaxcala Televisión Radio Antiplano Radio Tlaxcala Radio Calcular Alpan quédense aquí en esta señal y nosotros nos vemos más tarde en el corte informativo de las 12 a las 14 horas la segunda emisión de Ahora Noticias gracias